Hola ¿Por qué querías estar aquí en...? Claro que está más guapo y esto de los coches... Pues este es mi nieto mayor A ver, mira para que te vean Mira lo guapo que eres Y lo tímido que eres, mira, mira Te voy a ir a ver al Barça Barça, Barça, Barça ¿No vas a ir? Con hora y todo En horas no fumé, estoy fumando No se me diga Pero nunca se fue y yo pensaba Que Rubén me dijo No me gusta avanzar los aviones Ah, pues está muy guapo esto Y esto de los coches pequeños Este es guapo, eh Está muy guapo, señora Buah, atascan ahí los coches de Estela Ahí es un poquitín Y este es mi nieto Julen, el mayor Mira cómo creció No, no, no Es un guapo, esa Ahí va No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete! 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 söy que mi esquema es marceliar no me gustó ¡Josiós o menos, es marceliar no eso! ¿Cuál es una espátula? ¡Suscríbete! 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 Ya estoy, ya estoy. ¡Gracias por ver el video! No, 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 no.